Atención, las medidas de seguridad ante el COVID-19 se mantienen. No bajemos la guardia. La circulación de vehículos sin restricción de placas será desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Estas nuevas medidas seguirán vigentes hasta el nuevo aviso por los canales oficiales de la Alcaldía Ciudadana de Manta. Autorización número 00938 CNE Elecciones Generales 2021 ¡Gracias!